Amigos, el día de hoy acaban de salir las nuevas misiones de Piper Pace y miren nada más el atuendo que nos regalan Oh la la, se ve bastante bien, también vamos a poder conseguir su nueva ala delta, el emoticon y unos cuantos niveles por hacer estas misiones Y en este video te voy a explicar como conseguir todas y cada una de sus misiones Hay 13 niveles o 13 etapas que tenemos que completar y te voy a explicar una por una Así que no perdamos más el tiempo y vamos dentro del juego a conseguir Vamos a tener que tomar un vehículo y superar los 70 km por hora Para eso simplemente tomamos cualquier tipo de moto y listo Ahora nos pide que hablemos con nuestra amiga Piper o Piper que se encuentra hasta acá en la bahía burbujeante Así que vamos para allá Mi queridísima Piper, a ver que nos cuentas, a ver Échanos tu choro Ayer nos dice que tenemos que recoger piezas de autos deportivos Estas son las ubicaciones donde vamos a poder encontrar nuestras queridísimas piezas Para eso, con suerte, aquí enfrente de donde se encuentra Piper vamos a tener una pieza La tomamos Y ahora aquí hay que buscar otras dos Venimos a la ciudad mega y tomamos la segunda Ahora venimos a esta ubicación Tomamos ahora la parte que es exactamente acá Y con eso ¡Ey amigo! ¡Amigo! ¡Amigo! Bueno, sigamos con las misiones Ahora tenemos que regresar a la bahía burbujeante exactamente a Pizza Speed Recoger una pizza y la tenemos que entregar lo más rápido que podamos La pizza la tenemos que dejar en Ciudad Mega Así que ¡Vámonos! Para que no se confundan, la pizza la vamos a poder entregar en el techo del edificio En esa ubicación lo entregamos y con eso tenemos nuestra parte de la opción Para esa parte vamos a tener que conseguir una fiesta con pizza Y lo vamos a tener que dejar en alguna de las guaridas de Throne En ese caso, aquí en Ciudad Mega hay una bastante cerca de mí Y voy por ella, pero esas son las ubicaciones que tenemos Venimos a la guarida Tiramos una pizza Y nos da nuestra parte de la misión ¡Vámonos! Aprovechando que estamos en una guarida de Throne Nos dice que tenemos que robar 25 barras de oro Para eso en cualquier guarida de Throne Vamos a tener que conseguir la llave Y para eso necesitamos matar al jefe de cada bóveda En este caso, vamos a ver que aquí tenemos la llavecita La tomamos ¡Ah! Mira Y con eso mismo, simplemente con el oro del jefe Tenemos nuestra misión No necesitamos más que eso Ahora nos pide que después de un minuto de haber entrado a una bóveda Rompamos cámaras y torretas ¡Ah! Venga amiguito Con eso deberíamos de tener nuestra misión completada Bastante fácil y sencillo Para esta siguiente parte nos dice que tenemos que eliminar a los guardias de carta baja 90 segundos después de haber entrado a una base de Throne Ahí está, eliminamos uno Ahí está, carta baja muerto Y con eso tenemos nuestra misión O sea, eliminamos a uno de los guardias grandes La siguiente misión nos dice que tenemos que sacar un objeto legendario o mítico de las bóvedas de Piper Pace Así que, a ver, conseguimos en este caso ya la llave de la bóveda Vámonos corriendo Para que nadie las vea Y, a ver, tomamos esto Por acá Y con eso deberíamos de tener nuestra misión Al parecer Y listo, vámonos Con eso nos vamos y tenemos nuestra misión completada Bastante bien, ¿eh? Y es que en esta parte de la misión nos van a decir que en esa zona tenemos que abrir la bóveda Y robar un anillo secreto Así que, vamos por él Esta parte de la misión nos va a decir que tenemos que robar un anillo Y eso lo vamos a encontrar en la bóveda secreta de asentamiento arbolado Venga, jefecito Lo matamos Le quitamos esto Abremos la bóveda Y una vez adentro Mira, no, la, la, chulada Aquí está el anillo Lo robamos Y ahora hay que regresarle el anillo a Antonia Para los que no saben dónde está la bóveda Se encuentra en esta parte de asentamiento arbolado Y ahora hay que llevarle el anillo a Antonia Que se encuentra aquí en la granja grandiosa Venimos con Antonia, nuestra queridísima NPC Y le entregamos el anillo Ay, chiquilla Nos da bastante XP que hasta subimos de nivel Bastante bien Ahora tenemos que venir de volada con nuestra amiga Piper Y lo que tenemos que hacer es contratarla Una vez que la contratamos Tenemos que conducir 500 kilómetros con ella contratada Listo Ya que está arriba ella del vehículo Ahora sí Vámonos volando Dos mil años más tarde Ahí está Conseguimos la misión Bastante bien La siguiente parte de esta misión Nos dice que tenemos que visitar Ciudad Mega Y la Bahía Burbujeante En una misma partida Así que aprovechando que tenemos a Piper Vamos a las dos zonas Una vez llegando a la Bahía Burbujeante Tenemos nuestra misión completada Y con eso tenemos todas las misiones de Piper Pace Esas fueron las 13 partes Las 13 etapas que tenemos que completar Para así tener todos los cosméticos desbloqueados De este personaje Y así amigos Es como terminamos el Así que con eso tenemos todas las misiones completadas Y todas las recompensas obtenidas Espero este video les haya gustado Y desean que si les gustó Pueden dejar su manita arriba Y compartirlo con sus amigos Para que puedan hacer esas misiones también Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima en un siguiente video Chao Bye